Voy a dedicarle una canción a nuestra querida Cajamarca, que quieren secar sus aguas, señores. La canción dice así. Cajamarca, tierra hermosa, con riquezas naturales, tienes el oro y la plata, más te quieren explotar. Tienes el oro y la plata, más te quieren explotar. Y tus aguas cristalinas, y tus aguas cristalinas, más quieren contaminar, más quieren contaminar. Hermanos celendinos, hermanos bambamarquinos, hermanitos celendinos, hermanos bambamarquinos, ustedes dieron sus vidas, defendiendo por las aguas, sí, por todos, mi señor. Perdieron sus vidas, defendiendo por las aguas, sí, por todos, mi señor. ¿Dónde está el candidatito, que hoy se encuentra bien grabado? ¿Dónde está el candidatito, que hoy se encuentra bien grabado? ¿Dónde dice el agua sí? ¿Dónde dice el oro no? Ahora está el presidente, de nosotros se olvidó. Ahora está el presidente, de nosotros se olvidó. Hermanos cajamarquinos, no nos dejemos cantar, estamos en pos de lucha, la lucha hay que triunfar. Y estos mineros cochinos, que vayan de este lugar, al lugar donde nacieron, no vuelvan a regresar. Y mi bella Cajamarca, tranquila se ha de quedar. Y mi bella Cajamarca, tranquila se ha de quedar. Fueron los aplausos para nuestra hermana, que es San Juan, una canción muy intensificada con la defensa del agua, del medio ambiente, la naturaleza.